¡Suscríbete al canal! No sé qué camino debo seguir Porque tengo varios, tengo varias opciones Ah, pelear, hombre, pesados Tengo que sí pelear, que sí pelear Un poquito de calma, ¿no? De pacifismo A ver por aquí ¿Qué es esto? Mira el sapo La evolución esa del ribombo, este Me da un montón Debería pillarme alguno de fuego, no tengo ninguno Y quizá cambiarlo por ronco ¿Son estos? No, no son estos Esta quiere movida ¡Coño! Rustung ¡Hostia! ¡Qué bicho, ¿no? ¿Tú, cuándo se ha complicado tanto el juego? ¡Hostia! ¡Es súper rápido, hola! Tío, ¿cuándo se ha complicado tanto este juego? ¡Qué paliza me está dando! ¡Ay, me dollea! ¿De qué vas? ¡Qué erosión! ¡Madre de Jesucristo! ¡Pero este tío es Dios! No efectivo Nada, está muerto ¡Pruuu! ¡Ju-juuu! ¡Zunos! ¡Súper rápido! ¡Bien! ¡Durmiendo! No lo ha dormido mucho Pero bueno Telepatía Va, que smurfeamos con la telepatía ¡Let's go! No, voy a tener que pegarle dos telepatías más Ah, no, 24 Bien ¡Oregun! Pero, 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 pero 82 de vida ¡Me cago en la, en la más saladita, loco! Imburion Madre de Dios Ah, Kamelebo Aunque Kamelebo no, no tiene buenos ataques, eh Madre Ufff, 38 No puede ser que un tío normal y corriente, en una ruta normal y corriente Parezca un líder de gimnasio Pokémon, tío Me vas a perdonar, eh ¿Y este porque está a tope de vida? La Virgen Vale Si no me mata, le mato Ah, vale, vale, que falla Uff ¿Qué locura es esta, tío? Vale, Ron Sube Salpicadora Tóxica Causa en el elemental de agua y tiene mucha probabilidad de infligir el estado de envenenamiento Le puedo quitar algo, tío Le puedo quitar este, por ejemplo No tiene ninguna oportunidad Es muy bueno Escucha, acaba de perder toda la vida Toda O sea, me han dado una paliza Ah, los que están congelados ¿Ves? Por ejemplo, la rana esa la quiero Voy a curar a Runk Voy a intentar capturar la rana esta, gente E irme actualizando, eh Con Nexomones nuevos Y este se ve fuerte, así que Vale, buen fallo 29 crítico Perfecto, pues todo tiene que ser crítico, ¿no? Una trampa de fuego Voy a intentarla directamente con la de fuego Además, ya está evolucionado, ¿sabes? Venga, let's go Pues voy a sustituirlo por Runk Bombardgroff Los Bombardgroff son Nexomones muy despiertos y ágiles Tienen la habilidad de aprender y utilizar todo tipo de técnicas de fuego Enviar al equipo Y lo voy a sustituir por Runk Sí, Runk no pinta nada, tío Me da penita porque lo he tenido desde el principio del juego Espera, Bombardgroff, tope Lo que pasa es que el Runk se ha ido con todas las... Con los núcleos, tío Que os ha tomado tanto tiempo Puedes quedarte esto, a ver Núcleo de inmunidad 1 Marcho de aquí Debería haber otro domador perdido Tenemos que seguir buscando Vale, sí, recuerdo dónde está el otro Lo recuerdo más o menos, eh Lo recuerdo más o menos Creo que era por abajo Viene un cristalito de esto de... Ay, gracias Vale, pues vamos a poner delante a grado... Slum Y quizá me lo quito también A Slum Skirla de tempestad Por aquí no, porque aquí estaba la muchacha esta Vale, el que faltaba Espérate, voy a volver caminando Es que lo recuerdo, ¿vale? O sea, recuerdo dónde estaba el otro Y dije, ¿y este? Era una zona en la que no hacías nada más Que estaba él y ya está Por abajo, fijo No vine a pelear, tío O sea, el pavo de antes me ha quedado una paliza increíble Yo creo que estoy muy underlevel también, ¿eh? Puede ser ¿Qué es eso? Durtacles Vale, hasta luego Parece un escarabajo pelotero Qué bonito Vale, es por aquí 100%, ¿eh? Aquí está, míralo 300 monedas Let's go Miren Parece que me han encontrado todos, vale Un cristal de estos, tío Pues igual peleo, ¿eh? Espérate ¿Por qué había una, no? Una de esta para pelear Ahí está Voy a pelear con ella O él Él ¿Estás ocupado? Quiero luchar otra vez Bomblasta Esa es la evolución del Bombagrof este, ¿no? Está la ranita El Bombagrof este Y el Bomblasta este 76 de mi Madre mía, chaval No efectivo 41 Crítico Pues muy bien Muy bien, ¿eh? Es el uno que lo voy a sacar Pues me lo va a volar Durmiendo Durmiendo Qué buena Telepatía Lo va a cambiar, ¿verdad? Ah, pues no Tiki El Tiki Está rotísimo No me quedan pociones, tío Esto quería comprar Ahora cuando voy a la ciudad A ver si me acuerdo 36 Venga, espabila Qué guapo Treclay Confundido Voy a cambiar allá Este hombre Asunos Ha ganado muchísima experiencia Ya Slum Vale, bastante clean Esta batalla Me gusta Vale, Asunos Sube de nivel Ok Vámonos Papitos Yo creo que estoy muy under level De verdad, ¿eh? O sea, tengo que ponerme a A A entrenar A los Joder, macho Pokemones Digimones A los Nexomones Tengo que ponerme a entrenar Te debo tanto Muchas gracias por tu sabor Bueno, así es la gran recompensa Invito yo Toma, una Esa trampa de oro Let's go Un descuento especial Solo para ti Let's go Vale, pues Dame pociones pequeñas Voy a darme 10 Super pociones Voy a darme 10 También Ether Me llevo 5 Super Ether Tengo 7 Pues me llevo 3 Revivir Tengo 4 Me llevo 6 Super revivir No tengo ninguno Me llevo 10 Tengo mucha pasta, tío Que gastar Vale Gracias, amigo mío Listo Regalos Regalos Moneda Protección Inmunidad Bien ¿Tú qué tenías? ¿Esto qué era? Núcleo de inmunidad Efectos de estado Vale Potencia de la defensa Efectos Lo de la experiencia Se lo quiero poner más bien ¿A quién debería ponérselo? A camelevo Que gane más experiencia, ¿no? El camelevo este Que suba de una puta vez, tío Es que tiene Tiene 2 ataques de mierda Voy a poner habilidades A este hombre Defensa Inmunidades Monedas Ya administraré bien El tema de las inmunidades Y estas cosas Esta es de nivel 1 El tema de los núcleos Ya lo haré Ya lo haré mejor El tema de los núcleos Gente Escucha, ¿qué tiene que ser ahora? Tengo que ir a la ciudad, ¿no? Informar Supongo Tío ¿Dónde veía yo Las misiones diario, era? Ah, vale Sí, aquí la torre del gremio Vámonos Mis panitas Ciudad de Parúm Igual no suben a plata A ver, me lo he marcado He derrotado un montón de tyrants Al tío elemental este Al Fenrir Vamos a ver Tengo que ser plata No me jodas Un bronce no es eso Vaya, vaya, Javier Te hemos estado esperando El gremio ha sabido De tu última aventura Has sobrevivido Un ataque de dragón Y lo has liberado De una ciudad Al derrotar un tyrant Esta, desde luego No es una hazaña De un mero domador de bronce Justo lo que he dicho Soy de plata Bien Estás destinado A la grandeza, crack No está mal, Javier ¿Qué tierras no han sido para esto? Toma, insignia de plata, papá ¿Vas a hacer eso cada vez que te asciendan? Logro desbloqueado Silver Tamer ¿Quieres saber qué ha pasado ahí abajo, Javier? ¿Te importaría venir conmigo? Yo voy contigo donde quiera, nena Ya veo Así que no existe Lidia La renegada del viento Y maestra de Islas Drake Y quiere que conozcan a sus dragones ¿Por qué no? Ve y diviértete No sigue No sigue fase ¿Estás locos? Esa mujer tiene un tyrant y dragones Todas las cosas malas que nos ocurren Tienen que ver con los tyrant o los dragones Lidia es nuestra aliada Tiene una extraña obsesión Con ganar renegados malos Como Jigo Atlanta Si Lidia tiene tanto un tyrant como dragones ¿Qué les impide luchar entre sí? No es una pregunta tan buena viniendo de Ross ¡Contéstame! ¿No son enemigos naturales los dragones y los tyrants? Lidia es un caso muy, muy extraño Mejor que lo preguntéis vosotros mismos Vale, ¿Quién a las Islas Drake? Divertidos Venga, al hangar La perfecta Nuestra trampa de agua Bla, bla, bla Pa, 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 pa Pa, 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 pa ¿Y está? ¡Hey, hey! Tomador de plata Tan joven La gente empieza a hablar sobre ti He dormido a que te dé esto como regalo de enhorabuena Núcleo de vitalidad 2 Vale, me aumenta la vida, supongo Los núcleos pueden equiparse Bla, bla El núcleo de vitalidad La salud máxima Los núcleos fundamentales se sintetizan en laboratorios ¿Tienes curiosidad? Cuando tengas algo de tiempo libre Ve a mi laboratorio al oeste Nos vemos Ah, vale, me acuerdo Es verdad que lo Cada núcleo eso pedía un montón de esquirlas Núcleo de vitalidad se lo debería poner al camelevo, eh Tiene muy poquita vida Quitarle este y ponerle este Bueno, cuatro más de vida no está mal Camelevo supongo yo que tendrá otra evolución, ¿no? Veamos, el hangar ya no está por ahí Así que podemos llegar a Islas Drake Y no te olvides, laboratorio e investigación Vamos al laboratorio un momento Vamos al laboratorio A ver si hay algo interesante que podemos sintetizar ¿Era esto? ¿Era aquí, no? Sí Vale, ¿qué tienes? Mira, puede ser potencial ataque 10% Defensa 10% Vitalidad un 12% Inmunidad Experiencia Monedas no me interesa Resistencias Y lo de copiar experiencia mola un montón, tío Yo creo, eh Voy a ser uno de estos Logro bloqueado Power of Science Y este, de hecho, se lo voy a poner a Slum Voy a ponerle esto Y esto No, esto no Solo el de la experiencia A ti le voy a poner esto Ya Es que el núcleo de experiencia 3 está muy bien, tío Para tener a uno ahí que vaya subiendo Solo, sin hacer nada Sin sacarlo Porque a Slum no lo saco mucho De hecho, a Slum posiblemente lo acabe cambiando Es que no me gusta, tío Tiene solo dos ataques Y son una mierda los dos Quizás si evoluciona A ver si puedo darle una habilidad nueva Al cameleo este Que son una mierda Todo lo que tiene, tío Rugido relámpago Mira, tormenta de pulsos Barrera Esto se lo va a quitar A porrear me gusta Pero no No tiene el nivel necesario para esta habilidad Electrodo gemelo A nivel 21 Mira Fuerza eléctrica Carga azul No sé qué Vale Ay, espera un momento A Slum ¿Qué tienes? A ver, tienes flujo verde y danza de hojas Esto es una mierda Y la carga solar también Bala de semilla No No Bueno, ya irán aprendiendo más cosas Vámonos a las Islas Drake Mis panitas Por cierto, de nuevo Si me escucháis con eco Es que estoy cambiando las cosas de mi habitación Y posiblemente Au Me acaba de morder el labio Haya eco, ¿vale? Me vayas, eh Movida, movida Atrás, montón de matones Es la tercera vez que tenemos que echarte de este edificio Amelie quiere hablar contigo, mocoso Estáis llenos de basura Estáis ocultando algo turbio Pum, 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 pum En la boquita, crack ¡Ey, vuelve aquí! Ha vuelto la aeronave Bueno, entrad, ¿no? La aeronave no se va a ir Si no le dais la orden Estáis intentando acceder a una instalación abandonada En las Islas Drake Puede que ya no la usemos Pero aún hay tecnología valiosa allí Estáis increíblemente obsesionada con el edificio Por favor, tráenoslo Bueno, pero quita de en medio Eres bobo ¿Dónde está? Wow, este lugar es bonito No es la primera vez que venimos, ¿sabes? Pero antes no saltó el script Debo estar escondido en algún lugar por aquí Vamos Cerrado 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 también Vale, aquí está ¿Quién eres? ¿Has venido? Mierda, lo he pasado sin querer ¿Cuál es tu obsesión con ese viejo lugar? No podéis engañarme El gremio hizo algo que enfureció a los dragones Este lugar está abandonado porque los dragones seguían atacándolo Ya, bueno Los dragones son estúpidos ¿A quién le importa? No lo son Los dragones actúan con un propósito Tus compañeros estaban haciendo algo terrible en ese lugar y nadie me cree Lo que sea que ocultáis se lo mostraré al mundo ¿Algo que enfureció a los dragones? Parecéis tipos razonables Al menos dejadme que os enseñe el lugar No podemos hacer eso Tenemos un trabajo que hacer Toma, déjame darte esto Vale, buen soborno Si se encuentra monedas de mierda Somos tomadores de plata Esto no va a funcionar ¿Y qué tal así? Venga, venga Siga soltando Tío, déjame a gastar tu dinero Y tú dejas de aceptarlo De acuerdo Puedes mostrarnos el edificio ¡Yes! Me llamo Leo, por cierto Tan pronto como lleguemos a la isla Drake Os guiaré No os arrepentiréis de esto A ver Podemos salir de la enorme nave Por aquí abajo Si, quiere salir Y me tiro en marcha, ¿sabes? Yo ya he estado aquí En la isla Drake Yo ya he estado aquí En la isla Drake Yo ya he estado aquí Soy un poco imbécil Lo que no tengo warpoint, ¿no? La isla está yendo hacia el norte El laboratorio está justo de camino Si tenemos suerte Eurus no estará ajustando la entrada ¿Eurus? Es el Tyrant de Lidia, ¿verdad? Yes, el Tyrant de Viento es súper fuerte Eh, voy a pelear, tío Me alegra verte de nuevo, Jair Pensaba en nuestro último encuentro Te has vuelto más fuerte, pero yo también ¿Quieres la revancha? Ahora son nivel 25, ¿sabes? 23, tío Es que me sacan una barbaridad de niveles Tengo que ponerme a levear, chavales Si es que el Gradu este se me ha quedado atrás ya ¿Qué es eso? Heretic Madre, level 22 No efectivo 14 A ver, cameleos Se supone que es bueno contra él, ¿no? Rugido relámpago Vale, rugido relámpago es mejor que tormenta de pulso O sea, hace más daño Pero es más lento, ¿vale? Lo que tiene Un chico de crítico Y puede Provocar desorientación Aréctic Blade Strong Madre 31 Perfecto Es que bicharraco, tío Level 24 Hola Uf, que paliza me he metido Super Ether A ver, si no me mata me curo Nada, va a cambiar Eh, Slum Yo creo que el Slum le aguanta, ¿no? Sí, sí El Slum le aguanta, sí El Slum le aguanta Madre, qué paliza, tío Venga, ahí me esquiva, tío Bueno, ha cambiado 34 Congelado, papá Congelado, papá Papá, 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 papá Ya se la quito Bueno, pero ya lo maté Bombardgrove Tiene ataques muy guapos O sea, pinza de fuego Daño elemental y de fuego Y tiene un 20% de probabilidad De infligir el estado de quemadura Este ataque es buenísimo Pero ahora este es más lento Este es más rápido Bajo coste Pero alta precisión 30, efectivo Bueno, lo ha quemado Canción de cuna, falla Venga, bobo Y te quemas, además No efectivo No efectivo Vale, está muerto Madre bendita, tú Vale Vale Evolución a cameleo Por favor Electrodo gemelo Causa un elemental eléctrico Y tiene un 20% La habilidad de crítico Va que te atormenta de pulsos Que es una mierda Y tiene la misma velocidad Buah, chaval Que paliza, tío Ya no puedo combatir Con nadie más Toca levear, gente Uy, un cristalito Qué rico ¿Veis esas islas de allí? Seguramente consigamos El poder elemental del viento Y podamos volar ahí Mira La de Horus Hola amigos Y bienvenidos a las islas Drake Y además Os están siguiendo Tienes un buen ojo Pero eso no importa Contra nosotros Somos la espada Del rey de los monstruos Somos el legado Del antiguo señor De los nexomones Somos el Team Rocket Yo soy la guerrera De Arqua La dama del mar El guerrero de Luxa El rey del trueno La guerrera de Ventra La señora de Tempestad El guerrero de Grunda El siguiente de la tierra Hostia Los Power Rangers, tío ¿Juntos somos? Los Nexolords ¿Qué es esto? Los Nexolords Venga ya Hemos practicado de la noche Son cultistas sin honor Que glorifican a un monstruo Muerto llamado Omnicron No sé mencionar su nombre Un día el auténtico rey De los monstruos Regresará y terminará Lo que comenzó Pero primero hemos venido A por ese huevo de Tyrant Tuyo, Gerier ¿Huevo de Tyrant? ¿Gerier tiene un huevo de Tyrant? Parece que Gerier ha estado Guardando un secreto O dos No temáis Si nos dais el huevo No se lo diremos a nadie Quita, gilipollas Ah, que vamos a pelear Level 26 Pues muy bien Nah, no puedo ganar esto Es una fumada, tío Que los enemigos tengan tanto Pero que cojones ¿Cómo? Pero que curva de dificultad Tiene este juego, tío A ver, si mato a este Aunque sea con este Nexo Nexomon Tuve que curarlo con la otra poción Si gilipollas A ver, cabe el Evo Bien, buena elección, amigo Grebal 22 efectivo Voy a poner electro gemelo este 35, papá Eso es Eso es Así como es Bueno, es efectivo Contra mí eso Tengo la cura Outgrove Vale, pues a este Le voy a sacar A Bombardgrove ¿Son rusos o qué? Outgrove Bombardgrove ¿Esto qué es? Buah, me saca la sirenita De agua, además 31, crítico Toma Buah, me lo congela Tócate las narices Agua fuerte No, no Hierba le gana agua Hierba contra hierba Vale, quito 10, tío Con flujo verde 7 Madre mía Como dos ya, eh Mi slum Super poción Sorbian Hostia ¿Eso qué es? 42 Madre de Jesús Vale, fallas Duérmele, por favor Duérmele Toma Es que iba dos veces, eh Mis unos Dormido Buenísima, crack Telepatía 41, crítico Pero bueno, es que, tío Todos me hacen crítico Como va cambiando de... Como va cambiando de Nexomones Solo queda este, creo No me mates Bueno, a ver Me he defendido bien, ¿no? Me lo dejo uno de vida Tócate la Vale, gané Tío, pero el level 20 ¿Qué cojones, tío? Me da una barbaridad de experiencia, tío Atrás, Gerier Ya has hecho más que suficiente Nos infravaloras, renegada Lidia Solo porque tengas un Tyrant No significa que... Puma, escúchame Escúchame bien No necesito a Eurus Para luchar contra gusanos ¡Hostias! Pero esta tía ¿Esta tía quién es, loco? Es mi puta madre Bienvenidos a mi reino Haced lo mejor que podáis Para sobrevivir ¡Hostias! Dos Tres Cuatro ¡Ayudadme! No quiero ser parte de esto Lo siento Pero esta tía ¿Quién es? Cinco Bueno, igual lo has tirado al vacío Y se ha matado ¿Tú tienes siquiera un Exomon Con el que luchar? Cielos Un World Tyrant ¿En qué estás pensando? Pero tú tienes un Tyrant Y estás bien Yo tengo un acuerdo con el gremio Tú quizás no tengas tanta suerte, chico Basta de esto Prometimos a mis dragones Así que hagamos eso Seguid de caminar hacia el norte Para llegar a mi aldea No os perdáis Vosotros estáis completamente locos ¿Por qué tenéis un World Tyrant? Deshaceos de él Si se nace un Tyrant En medio de las Islas Drake Todos los dragones Vendrán a por nosotros ¿Y cómo es que los dragones No tengan a Eurus? Es un Tyrant, ¿no? Ja, no tengo ni idea No sé qué es lo que pasa con Eurus Es un poco raro, en mi opinión Hay algo en él Que se siente distinto A los otros Tyrants Madre bendita Qué palizas se han comido, eh Mira, un cristalito Lo necesito ¿Dónde está la ciudad De las Islas Drake, tío? Para curarme ¿Este qué quiere? No No es aquí Ah, quería que era aquí Eh, una misión ¿Me has traído algunas Nexotrapas elementales de la aldea? Ah, es verdad Que este quería que le diera no sé qué historia Bueno, Nexotrampa de oro, eh Está muy bien Y un núcleo de destrucción ¿A qué se lo ponemos? Se lo voy a poner a él Que es un trozo de mierda Grado ya no me gusta, tío Vale, quiero ese cristalito ese No me ataques Vale Joder, qué susto La oseánica Ahora sí me dejan entrar, ¿no? ¡Alto! Solo los ciudadanos Eh, o los domedores autorizados Pueden entrar a nuestra aldea Oh, espera Eso es un sello de dragón La maestralía te ha invitado, ¿verdad? Bueno, pasa, pasa Qué bonita la ciudad Una catete Ese es el camino de laboratorio abandonado del gremio Vamos, tratemos de colarnos dentro Verás a qué me refiero Primero La warpstone Y ahora a explorar ¿A verlo aquí? No sé qué me ha contado, no me interesa Tiene un cofrecito Silvato fantasma Está bien Poner Ah, coño Quita, bobo ¿Qué? ¿Una escopeta ese? Ah, no Una caña Bueno, ya están curados, ¿no? Tengo que ponerme a levear, chavales Estoy súper under level O sea que por lo visto Debería estar al nivel 25 ¿Skirlas? ¿Cuánto? ¿Cupón descuento? Vé, dámelo Tengo un montón de skirlas Me da igual si hacerme de ellas ¿Veis? Aquí me hace falta poder saltar Con el poder del viento Para llegar allá ¿Qué tienes tú, bobo? Comida y esas cosas, ¿no? Este me fabrica anexotrampas Con skirlas No me interesa, gracias Vale, para la derecha Me imagino que será ¿Seguirá siendo ciudad esto? Ah, vale Tengo que ir obligatoriamente Al laboratorio ese Habla de las warpstone Artesanos de las nexotrampas Un éter Me gusta más esto que paroom Es un poco raro pensar Que unos cuantos dragones Están manteniendo este lugar a salvo ¿Estás enterado? Un taillón ha atacado Nueva ignitia no hace mucho Sí, hombre Si lo reventé yo Claro que me he enterado ¿Tú qué quieres? Monedas, skirlas Potenciador de experiencia Venga Creo que ese es el mejor uso De las skirlas, ¿eh? Tradearlas Espérate, ¿qué me ha dicho De los entrenadores? Los domadores están Constantemente siendo más fuertes Véncelos una, dos o tres veces Los que venzas Solo serán más fuertes Vale, tengo que volver Entonces Tengo que volver A lo que es el principio, tío Y empezar de nuevo A pelear contra los Que ya he luchado Monedas por salsa secreta Dámela ¿Qué era la salsa secreta? Ah, la salsa secreta Hacía que salieran enemigos Mejores, ¿no? Ah, no Vale, la comida que le des Es mejor Es verdad, coño Estoy retrasado ¿Esto qué es? ¿Un combate? Una feria, tío Qué guapo Los decorados De este juego Están muy bien hechos Son muy bonitos, tío Me gustan muchísimo Los decorados Aquí no hay nada ¿He entrado aquí? Sí, ¿no? Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eurus, ese ¿Ese es el Eurus? Ese es Yes Es Eurus El Tyran de Lidia No es violento Contra los humanos Pero no nos dejará Entrar al laboratorio ¿Por qué está vigilando Un edificio abandonado? ¿A quién le importa? Eso es lo que he estado Tratando de decir Los tontos La única que puede mover A Eurus es su ama Allí te invitó a la aldea Por una razón, ¿verdad? Pues sí Prometió mostrarnos Sus dragones Quizá podamos convencerle De que nos deje entrar Venga, vamos Debe estar en algún lugar De la aldea Sin su operación No hay forma De que pasemos con Eurus Ahí Pierde, chico No tengo ni inteligente Venga, hasta luego Crack Ah, no Vale Para ver que hay por aquí Supongo Por ahí no hay nada ¿No? ¿What? Orgullosos guerreras De las islas Drake Prestando vuestra fuerza Uno de mis grandes dragones Ha caído en la locura No puedo explicarme por qué Pero debemos contenerlo De igual forma Venid Wow Uno de mis dragones De la vida se ha vuelto loco Eso es bastante repentino Vamos ¿Has visto a Eurus? El Tyrant Él solo duerme todo el día ¿Cómo se supone que eso es un Tyrant? ¿Hay algo por aquí? Sí Le tiré a un sitio terrible Donde mantendrán a los armadores Bla, bla ¿Dónde se pone en los campos? Bla, bla Un éter Gracias Si alguien sabe Cómo captura dragones mayores Ser uno de los maestros de dragón Viven en este pueblo Pero normalmente no se molestan Compartirse o vivir Con cualquier domador Dragones Los dragones son los de fuego Simplemente, ¿no? Núcleo de experiencia Avaricia, vitalidad Medad, silbato Y vallas perfectas Tres vallas perfectas Eso es un montón, ¿eh? Una llave Spencer Es un artefacto extraño Que puede abrir cámaras misteriosas Escondidas por el mundo Yo nunca he visto una Pero es una historia famosa Entre mineros Ahí hay una cueva Ahora voy Segundo piso Eso es que hay un cofre arriba, ¿verdad? Siempre que hay un segundo piso Hay un cofre Si estás buscando dragones menores Los encontrarás en cualquier sitio Por las islas Drake Los dragones mayores son Bueno, son los profesionales Sabe encontrarlos Tendrás que preguntar Ah, pues no hay un cofre Pero hay Onigiri Y nexo trampa Un poco mierder Pero bueno Qué bonitos los decorados, tío Te lo juro, ¿eh? Qué currado Qué mimo A este juego le han puesto un mimo, tío Y un cariño Que es una locura, ¿eh? Aquí habrá una cámara, seguro Sí ¡Ignigón! Está muy guapo, ¿no? Hostia, desmotivación Dale, me va a reventarte Ay, Dios mío Eh, ¿tiene la desmotivación todavía? Desmotivado todavía ¿What? Vale, pues vamos a cambiarlo por... Es que Slum no puede pelear aquí, tío Si son todas de fuego Vale, tengo derecha y tengo izquierda Voy por la derecha primero No hay nada por este lado Skirlas Blupish A este no lo tengo, ¿eh? Debería capturarlo ¿En serio, tío? ¿Sabes lo que te digo? Que te vas a la mierda Ah, vale Me han mandado a la mierda ahora a mí Vale, es un subenivel Aquí va a haber una cámara Vamos a explorarla Skirlas, fantasma Elixir Vaya, ya, hombre Otra vez tú, feo Voy a luchar con todo lo que me salga, tío Es que tengo que levear, tío Tengo que levear por cojones Espejo reflectante Reduce la precisión del oponente Un 30% durante tres turnos Esto no es nada malo, ¿eh? Mucho mejor que la barrera de mierda Aunque la barrera no me parece mala Guay, ¿esto? Bienvenido a nuestro escondite Cualquiera que haya superado las dificultades Para encontrar este lugar Ya se ha demostrado digno de nuestra compañía ¿Quiénes son? Existen nueve dragones legendarios Y hay nueve bóvedas secretas por el mundo ¿Coincidencia? En realidad sí Pero de todas formas Si buscas a los grandes dragones Debes mirar las nueve bóvedas Pues he encontrado dos bóvedas ya Algunos grandes dragones Disfrutan viviendo cerca de los Tyran caídos Incluso así Visitar dichas ubicaciones Es suficiente para convocar a los dragones Hay más cosas que deben hacerse Nueve dragones Nueve bóvedas Nueve llaves Nueve ubicaciones Pero yo no he encontrado Ningún dragón En las dos bóvedas Que he conseguido Ah, me falta el poder del viento ¿No? Me falta el poder del viento Para cruzar esto Glimuri Esa es la evolución del de antes Creo Debería capturarlo yo creo Que hostias mete, tío Cuarenta me acaba de quitar Me acaba de quitar Cuarenta, mis panas Perdón Si no me habéis escuchado Cuarenta Vale Qué rico Una de esas trampas normal Sesenta y dos por ciento Yo creo que está bien Bien Glimuri capturado Estilo y elegancia Eh, logro es bloqueado A un tree next Vale, captura treinta El atractivo de un Glimuri Es directamente equivalente A sus habilidades de combate Victoria con glamour Necesito el poder del viento Para poder cruzar todo esto Eliworm Madre a que le he dado Vale, pues antes de ir por la derecha Me tengo que curar Me han reventado la puta cara ¿Dónde era? Vale Yo creo que también Se me ha dificultado un poco Lo del subir de nivel Porque tengo seis nexomones ¿Sabes? Entonces dividir Toda la experiencia que has ganado Hasta hoy Entre seis Se reduce mucho ¿No? Ahí va Bicharraco, eh Pero bueno Lo dejamos por aquí Mis panitas Nos vemos en el siguiente episodio Hasta otra Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.